En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En alto sido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En alto sido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh